Dicen que el amor es como una pechita Que se mete al alma y que da cosquillita Dicen que el amor es como una pechita Que se mete al alma y que da cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y como la pesita, gocore, hasta el punto Que es su corazón Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Y ahora Poncho está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita 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 Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo una yaquecita, que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los yaquecita, ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los yaquecita, ay mi yaquecita, ay mi yaquecita, y tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, millaquesita, ay, millaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, millaquesita, ay, millaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, millaquesita, ay, millaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, millaquesita, ay, millaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Por no estar contigo, con, 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 con tu mi corazón Por no haberte creído, te siento ofendido Y hoy llevas camino hacia nada, no pudo ya nada remediar, pues un tiempo va a pasar y sigo enamorado Pero fue más a otro más, maldita mi duda, puedo hablar, es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y hacerme pongo a llorar Al verte entrar con flores y hacerme pongo a llorar Al verte entrar con flores y hacerme pongo a llorar ¡Gracias por ver! Ya, ya, no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esa herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar ¡Felicidad! Es lo que siento hoy ¡Felicidad! No me verán llorar ¡Felicidad! A la que siento hoy ¡Felicidad! Con flores en el altar ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Háganlo una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta azorar Baila ese ritmo que es la pura sabrosura Puede tener aquí esta escándula pura Porque ella baila, no puede reírla donde quiera Con esa gracia cogemos en mi cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se sienta ruso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso por delante, un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana ¡Ay, hermoso Tamaulipas! ¡Saludos! ¡Margo, Miguel, Alemán, Reynosa, Río Bravo y Matamoros! Monterrey, Nuevo León Y allá en Allende, Montemorelos ¡Aremos! Continuamos con las mesas insuperables Este es el manada en vivo ¡Puras buenas! ¡Puras buenas! Mi gallina siempre saca cara Con el huevo y luego saca cara Mi gallina siempre saca cara Con el huevo y luego saca cara Que no tuve Saludos para nuestra gente en el Valle de Texas Houston Dallas Odessa misma y todo el West Texas Allá en San Ángelo Es la cumbia del changuito Que se baila sabrosito Es la cumbia del changuito Que se baila suavecito Ahí nos enviamos el saludo especial para toda nuestra gente en el estado de la Florida Para ustedes Puro Manada Esto suena en todos los antros Con el DJ de Texas ¡Vamos! 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 La cobra es un poco nerviosa Quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a engandar Que la cobra es veninosa Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a engandar ¡Vamos! 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 Caminando por las calles Todos se rían de mí Ellos no saben nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en él Por no poder olvidar Yo no he tenido nada Y nada me quiere ver Caminando por las calles Todos se rían de mí Pero ellos no saben nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, loco, loco Loco, loquito por ella Tonta Como tú quieres que te quiera Que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo En el trabajo, en el trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera Que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo En el trabajo, en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Mamá me lo dijo Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera Que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo En el trabajo No trabajo Estoy pensando Tonta 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 Cuando yo miro que pasa a ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe No sabe No sabe No sabe Lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe No sabe No sabe No sabe Lo que va a sufrir Que siga de brazo De ese muchacho Que estoy seguro de Yo confío Que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero Mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera de puñoca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Tendrá que caer Que siga de brazo De ese muchacho De ese muchacho Que estoy seguro de Yo confío Que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero Mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera de puñoca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Suéltalo Suéltalo Soy la envidia de los hombres Deseado de las mujeres Él va a solicitar En mi barrio se pelean Toditas las mujeres Me quieren azular Ando a la última moda Me he visto peino Muy bien, penefumar Mi zapato, mocasín Mi traje, dominguero Muy bien, almidona A mi paso se oyen murmullos Ahí va, cuco el perruco De mi pueblo soy el orgullo Ahí va, cuco el perruco Con mi cabida de bailando Ahí va, cuco el perruco Artista y deportista Ahí va, cuco el perruco El Atlético del Madrid Despidió a Hugo Sánchez Por el perruco, cuco Solo goleó al Barcelona Lo miró Maradona Y llorándole grito Cuco, eres perruco Eres perruco, cuco Eres perruco, cuco Cuco, eres perruco Los estuños, churubuscos La empresa Televisa Y la Colombia Pitch Tres contratos millonarios Quería que les firmaran Por uno, dos, tres años Ya firmó el perruco, cuco Un Oscar se ganó Y una diosa de planta Lambo de Necleramón Como no contestó Llorándole grito Cuco, eres perruco Eres perruco, cuco Eres perruco, cuco Cuco, eres perruco Cuco, eres perruco Eres perruco, cuco Eres perruco, cuco Y cuco, eres perruco 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 Y de Texas, ánimo, ánimo Viste y solitario caminaba Viste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa y comencé a tocar Y comencé a tocar para ver si estaba Más ella no me abrió, más ella no me abrió Pues ya no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo Ya está casada Y la vecina ya anda bailando Por dos ochenta y tres Viste y solitario caminaba Viste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa y comencé a tocar Y comencé a tocar para ver si estaba Más ella no me abrió, más ella no me abrió Más ella no me abrió, más ella no me abrió, más ella no me abrió Más ella no me abrió, más ella no me abrió De los éxitos quería famoso el señorón Juan Villarreal Les presentamos este bonito guapango Sus amigos Los Dorados Más ella no me abrió, más ella no me abrió, más ella no me abrió Pero yo llegué primero, sorpresa de buen coyote De Reinoza a Tamaulipas, de Reinoza a Tamaulipas Tengo una gallina habana, tengo una gallina habana Que siempre es la puleja Me encanta estar en el nido, me encanta estar en el nido Tienes un poquito en una gallina habana De Reinoza a Tamaulipas De Reinoza a Tamaulipas, señores de la gallina Puro Tamaulipas, puro Tamaulipas Primo hermano del Perú, de Reinoza a Tamaulipas Tengo una gallina habana, tengo una gallina habana Que siempre es la puleja, me encanta estar en el nido Que siempre es la puleja, me encanta estar en el nido Tiene su colita hueca, tengo una gallina habana Tiene su colita hueca, tengo una gallina habana Ya me enteré, que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré, que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A qué piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto No sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A qué piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré Y la verdad es que me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré De las canciones que están sonando por ahí Pero muy al estilo de él 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 Y yo Hoy corté una flor Y llovía Y llovía Esperando a mi amor Y llovía Y llovía Resurosa la gente Y pasaban por día Y desierta quedó la ciudad Pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viejo Con tu pelo de niña Y qué suerte Qué suerte Tu mirada y la mía Hoy corté una flor Y llovía Y llovía Esperando a mi amor Y llovía Esurosa la gente Y pasaban por día Y desierta quedó la ciudad Pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viejo Con tu pelo de niña Y qué suerte Qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente le regalo una rosa O quizás simplemente le regalo una rosa Que me alegre Tu canto que me alegre Tu risa que se alegre En silencio Tu mirada y la mía Nos iremos Cantando por las calles Vacías Y sabrán que te quiero Esas calles Vacías Como jugaba el viejo Con tu pelo de niña Y qué suerte Qué suerte Tu mirada y la mía Y pues bueno Le vamos a seguir bailando Y de estar en esta noche Bienvenido Rimo de Cubicita Ahí van los detallitos del Rosario Saludos Por los cabellos negros Yo daré toda mi vida Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos De puerta que yo se ha casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos De puerta que yo se ha casado Si mi cariño es verdadero Dime si es que tienes novio Para ya no molestarte Como te quiero bastante Te quiero para mí solo Como te quiero bastante Te quiero para mí solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos De puerta que yo se ha casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos De puerta que yo se ha casado Si mi cariño es verdadero Dime si es que tienes novio Para ya no molestarte Como te quiero bastante Y aquí no para mí solo Como te quiero bastante Y aquí no para mí solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos De puerta que yo se ha casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos De puerta que yo se ha casado Si mi cariño es verdadero Y baila lo que andamos de barranco Escuchen todos ustedes Lo que a Freddy le pasó La otra noche allá en un baile Sufrió una equivocación Junto con Jayce y Martínez Tomaba tragos de ron No le gusta, le encanta Se puso a buscar pareja Para bailar el cumbión Me encontré con una rorra De cuerpo muy singular Con una señal le dije Que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro Casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo Salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo Salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? Que la rorra era un horror ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rorra era un horror ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro Y me encontré con una rorra De cuerpo muy singular Con una señal le dije Que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro Casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo Salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo Salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? Que la rorra era un horror ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rorra era un horror ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Sabó ¿Qué pasó? Que la rorra era un horror ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorron ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corron ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorron ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corron ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorron ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corron A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su ratita de canela Y ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Como la candela, yo quiero que me dea La ratita de canela, yo quiero que me dea La ratita de canela, la ratita de canela A Marina le gustaba, la ratita de canela Y ella siempre me decía, la ratita de canela Te lo puedo dar, la ratita de canela La ratita de canela, la ratita de canela Te lo puedo dar, la ratita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su ratita de canela Y ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Como la candela, yo quiero que me dea La ratita de canela, yo quiero que me dea La ratita de canela, la ratita de canela La ratita de canela, siempre me decía, la ratita de canela La ratita de canela Yo quiero que me dea La ratita de canela, la ratita de canela La marina le gustaba, la ratita de canela Y ella siempre me decía, la ratita de canela Te lo puedo dar, la ratita de canela La ratita de canela La ratita de canela